Buenos días, buenas tardes, hoy vamos a ver los placentarios. Los euterias son los herederos bestias, son la multitud de fósiles más los placentarios. En los placentarios, típicamente, tienen una placenta, son vivíparos, pero el periodo de viviparismo es largo en relación a los metaterias. Ojo, la placenta ya lo tienen los marsupiales, todos los terias tienen placenta, pero el caso de la placenta de los euterias es una placenta mucho más desarrollada y el periodo de gestación se hace muchísimo más largo. La placenta, veamos, es un órgano que únicamente aparece desde el periodo de gestación y la permeabilidad depende de su estructura y esa estructura es diferente en distintos grupos de animales. Clasificación de los tipos de placenta puede ser tanto en una clasificación por a quién pertenecen los tejidos, hay una parte que es del feto y hay una parte que es la parte materna y esos dos tipos de tejidos son los que se entrelazan. Pero puede haber distintas capas. Según la cantidad y característica de capas celulares que hay, va a ser el tipo de placenta. Mientras más íntima sea la relación, o sea, menos cantidad de capas hay entre la circulación del feto y la circulación materna, va a haber mayor intercambio. La placenta está formada por varias capas. El corión, que sabemos que recubre a todo el huevo amniota, el alantoides y el saco vitelino, que son los que realizan el intercambio. Y el amnio no forma parte de la placenta, sino recubre al embrión. Según la anatomía y según la histología, podemos tener una placenta corionvitelina, o sea, que sea el corión el que produce la mayor parte de la placenta y el alantoides queda como un saco mucho más reducido. Pero básicamente está formado por el corión y el saco vitelino. Y la placenta corio-alantoide, en donde el saco vitelino está más reducido, y el alantoide es el que se pega al corión. Según las capas de tejidos que hay en la placenta, epitelio-coreal, sindemo-coreal, endotelio-coreal, hemocoreal y hemoendotelial. O sea, en donde ya la sangre está con el endotelio de los vasos sanguíneos de la madre. O sea, hay una sola capa entre la sangre de la madre y la sangre del embrión. ¿Qué grupos la comparten? Aquí lo tenemos en la cerda, la vaca, la yegua, la sindemo-coreal en la oveja y la cabra, la endotelio-coreal básicamente en carnívoros, la hemocoreal, que es la que tenemos nosotros los humanos, y en roedores, murciélagos, insectivos, y algunos roedores tienen la más derivada que es la hemoendotelial. Aquí tenemos básicamente los tres grupos principales, epitelio-coreal, endotelio-coreal y hemocoreal, y los grupos más representativos que tienen cada uno de sus características. Y en función de la anatomía de la placenta, o sea, la forma en que se dispone esta interconexión entre los tejidos embrionarios y materno, es cotiledonia, o sea, cotiledones pequeños, parches, en donde se produce la placentación, en donde se produce el intercambio, pero a su vez puede ser difusa, como en muchos cetáceos y camélidos, o sea, en todo el recubrimiento se produce intercambio, o puede ser zonal, como en muchos carnívoros, o una placenta discoidal, como es la placenta humana. Entonces, en función de esta clasificación morfológica, tenemos placentas difusas, de cotiledones, zonal o discoidal. Son los principales grupos y los ejemplos que hay dentro de los eutreinos. La función, básicamente, es producir el intercambio de gases y nutrientes con la madre, pero también la placenta actúa como una función protectora, y es un órgano endócrino que actúa sobre el embrión y sobre la madre. Todos los euterios, entonces, son típicamente monofiléticos, y es muy interesante que ha habido un artículo en Science, en donde han podido recrear, reconstruir el fenotipo hipotético de este ancestro del placentario. Y es muy interesante este trabajo, porque participa un argentino, Norberto Giannini, y gracias a que han realizado un árbol muy grande de todos los placentarios, con muchas características, con cuatro mil y pico de caracteres morfológicos y otro tipo de caracteres, han podido optimizar esos caracteres en el nodo original de los placentarios, y han podido ver que el placentario era un animal pequeño, insectívoro, trepador, tenía una única cría. Tanto los conejos como los roedores o como los chanchos, básicamente son excepciones dentro de esta regla. Tienen un gran coeficiente de cefalización, un cuerpo calloso, etc., sin huesos de truco público. Esta es una reconstrucción artística, por supuesto, pero que refleja estas características de lo que debe haber sido el ancestro de todos los placentarios. Y la diversidad de los placentarios realmente es inmensa, diversidad de formas y diversidad de especies. Hay 6.400 especies actualmente, y miren que hay dos grandes grupos que tienen mucho más de la mitad de la especie de todos los placentarios, que son los roedores y, en segundo lugar, los quirópteros. Y todos estos grupos que vemos aquí, roedores, quirópteros, y aquí vemos todos estos grupos, son generalmente monofiléticos, más o menos estabilidad. Más o menos estabilidad, en la mayor parte sí, los grandes grupos son monofiléticos. Pero hubo algunos grupos que normalmente se sabía que estaban mal clasificados, por ejemplo, estos insectívoras. En realidad era una bolsa de gatos en donde todo lo que no era otra cosa se lo ponía dentro de los insectívoras. Pero después, cuando se analizaron mejor los grupos, y aquí ayudó mucho la sistemática molecular, se ha visto que este insectívoro realmente era una bolsa de gatos y todos estos grupos, que son pequeños grupos, los erizos, las musarañas, los topos, muchos tenréxidos y crisoclóride, los macroselidia, los escandentias, todos eran grupos que realmente estaban distribuidos en el resto del árbol y no formaban un grupo monofilético. Y también en el caso de los carnívoros, siempre se supo que los pilípedos, que eran los carnívoros acuáticos, eran carnívoros, estaban dentro de los carnívoros, pero se había creado un grupo por separado porque era muy distinto. Actualmente se han unido estos grupos. Pero hubo una relación que era mucho más extraña, mucho menos previsible, porque estos cambios en insectívoras y el cambio en carnívoros era bastante previsible. Pero que los cetáceos estén relacionados con los arqueodáctilos, que sean arqueodáctilos realmente, ha sido una novedad que ha proporcionado primero la parte molecular y después se han descubierto fósiles que unen indudablemente a estos dos grandes grupos. La monofilia de la mayor parte de los grandes grupos está bien establecida. Pero al igual que en aves, las relaciones entre los grandes grupos es mucho más discutida, pese a que es uno de los grupos más estudiados. Algunas hipótesis, estas son distintos tipos de filogenia, una división entre atlantogenata versus borio-euteria, atlantogenata que tiene los cenartra y los afroteria, y los borio-euteria, a los ego-arcontaglides y los laura-citeria. Por lo menos este grupo, el de los borio-euteria, que tienen a los ego-arcontaglides y laura-citeria, es un grupo que casi seguramente es monopidético. La posición de los atlantogenata, o sea los afroteria y los cenartra, algunos ponen, fíjense, a los cenartras como grupo más basal y a los afroteria por separado, otros lo hacen al revés. En la morfología, esto era un árbol basado únicamente en la morfología y esto es un árbol molecular. Y realmente se ha visto que es un compromiso entre ambos tipos de árboles. Pero básicamente los mismos grupos se encuentran en uno y en otro, o sea, se encuentran a los cenartras, se encuentran más o menos a los afroterias y a los grupos de laura-citeria. Estos son los grandes grupos en una filogenia relativamente reciente. Y se puede observar que los grandes grupos, o sea, aparte de estos grupos que podríamos denominar relativamente estables y ahora se lo saben bastante monofiléticos, la macrosistemática nos indica que hay cuatro grandes grupos. Los afroteria y los cenartra, los eugarcontaglires y los lauraciteria. Estos dos atlantogenata y estos borioeuteria. Atlantogenata significa que es un grupo más bien gonduánico que están a los lados del Atlántico, ya sea en América del Sur, este grupo principalmente, los afroteria en África. Y los eugarcontaglires en general son de la Eurasia y por lo tanto son boreales, boreo e euteria. Y las diferencias entre estos grupos, realmente todas las posibilidades se han dado. Hay hipótesis en donde cenartra es el grupo más basal, hay otra hipótesis en donde afroteria es el grupo más basal, y otra hipótesis, cenartra y afroteria formando atlantogenata y boreo e euteria del otro grupo. Y estos son los principales grupos dentro de cada uno de ellos. Y es lo que vamos a ver ahora. Y lo primero que vamos a ver va a ser el grupo de los cenartra y el de los afroterios, o sea, el grupo de los atlantogenata. Cenartra tiene una variedad de grupos, incluyendo algunos fósiles, como los megaterios que vemos aquí, y los grupos actuales de los armadillos y de los osos hormigueros y los perezosos. Tienen articulaciones extrañas, ese es el nombre. Senos es extraño, acuérdense de xenófobos, por ejemplo, y artra, articulación. Hay articulaciones suplementarias en la columna vertebral, además de la ciguapófisis y el ciguapófisis, que son normales en todos los tetrápodos, hay unas articulaciones cenartrales que hacen que la columna sea más sólidamente articulada. Y los cenartras actuales, básicamente son los perezosos y los osos hormigueros, y como carácter externo, quizás las garras, las uñas, es el único carácter externo, pero no hay duda de que son monofiléticos. Y se encuentran diversificados en la región neotropical, excepto algunos pocos grupos como armadillos y algunos perezosos fósiles, por lo menos que fueron hasta América del Norte, que es esto que vemos aquí. Y acá vemos una diversidad de los cenartras. Básicamente hay dos grupos, los cingulados, que son los que tienen una armadura, que es una modificación, una armadura dérmica, con hocículos, que es una modificación de la piel, en donde encontramos los gliptodontes y los armadillos, y los pilosos, en donde encontramos los vermilinguos y los fúmulos. Este es el orden senarota. Y aquí tenemos, vemos que hay varios grupos, en donde están los gliptodontes, y están los megaterios, dentro de los más conocidos grupos fósiles. Los pilosa comprenden dos grupos, filófaga, que son los que comen hojas, y los vermilinguos, que son los hormigueros. No hay armadura, solo hay pelos, pueden tener o no tener dientes, y son terrestres y arborícolas principalmente. Los folívoros, los que comen hoja, sí tienen dientes, en donde se encuentra aquí el perezoso, y los dientes son homodontes. Herbívoros comedores de hojas, y las hojas en general tienen poca materia, pocos nutrientes, por lo tanto, los comedores de hojas son poco activos. Y tenemos los bradipódides, que tienen dientes homodontes, y trituradores para comer en las hojas, y se encuentran en la región neotropical. Y en Argentina hay algunos datos, de que han estado, por lo menos a mediados del siglo XX, en la zona de las yungas de Jujuy, y en Misiones. Pero posiblemente ahora está extinto en Argentina. Bradipus variegatus. Una de las características que tienen los bradipódidos, es que tienen el pelaje invertido, porque siempre están colgando de las ramas, colgando hacia abajo, por lo tanto, el pelaje cae al revés que en el pelaje de los otros grupos, porque la lluvia les cae de arriba, y tiene que escurrir hacia el otro lado. Y en ese pelaje tiene una gran cantidad de algas, que son algas simbióticas que viven en ese pelaje, que hasta los puede hacer parecer más o menos verdosos. Los megaterios es un grupo de pilosos fósiles, que lo deben conocer por el de la edad del hielo, que han sido muy grandes y muy conocidos en las pampas argentinas. Los vermilingua, que es el otro grupo de los pilosos, no tienen dientes, y en los hijos es alargado la lengua pegajosa, y en donde tenemos dos grupos, el género tamandúa y el mirmecófaga. El mirmecófaga, que es el oso hormiguero, no tiene nada que ver con un oso, daño muy alargado, y se encuentra en Argentina, no hay dientes. Y tamandúa, que es el oso melero, trepador, el oso hormiguero es básicamente terrestre, mientras que tamandúa es más pequeño, y es trepador y come, se alimenta de distintos tipos de insectos, pero principalmente de panales y mierda. Los tamandúas realmente grupos muy peculiares. Los singulatas, por el contrario, tienen una armadura, una armadura dérmica, de placas óseas, cubiertas por escamas córnea. Entre los actuales, hay muchas especies de armadillos, que se encuentran en toda América del Sur, y fíjense cómo saltan a América del Norte, sobre todo en la región Texas, es donde los armadillos han podido sobrevivir, al igual que las comadrejas, que en cierto son de las espaldas mojadas, que hemos enviado desde el sur hacia el norte, y han pasado el río grande, y se han adaptado muy bien, comen de todos los armadillos. Esta alimentación, de todo tipo, la indición homodonta, todos los dientes iguales, aquí tenemos dasipus novencintus, porque tiene nueve bandas, típicamente es dasipus novencintus, porque tiene nueve bandas, que son articuladas, y tienen un grupo de bandas fusionadas, en la parte anterior y posterior, que son duras, y no son articuladas. Mientras que los quilquinchos, los clamidofóride, y son fosoreales y nocturnos, y ahí tenemos los más grandes, y los más pequeños dentro del grupo de los quilquinchos. Tolipeutis, tenemos que sí, tienen una parte anterior y posterior, del escudo dorsal, pero Ketofractus velerosus, en donde tiene pelos entre estos escudos, está completamente articulada. Miren los quilquinchos cuán omnívoros que pueden ser, pueden comer una iguana, y una iguana de gran tamaño, realmente son animales bastante agresivos, pero normalmente son nocturnos, excavadores, y acá los vemos excavando, realmente hacen una gran cantidad de cuevas, y algunos lo consideran una plaga, porque en los campos hacen estas cuevas, que provoca muchas veces, que los animales caigan en esas cuevas, o se derrumben en esas cuevas, cuando por ejemplo pasa un tractor por arriba de ellas, y realmente pueden llegar a ser bastante abundantes, en cuanto a la población de Ketofractus. Y cavan con una velocidad increíble. Uno de los quilquinchos más emblemáticos, no es porque sea común, es muy raro, es Pliodontes, el Tatu Carreta, que es el más grande que conocemos, el quilquincho más grande de la actualidad. Realmente, aquí se pueden ver las uñas, enormes uñas que tienen, y que caminan sobre esas uñas, y pueden cavar con esas uñas, y hacer cuevas realmente muy grandes. Un animal en peligro de extinción, que muchas veces se los caza por su carne, pero realmente hay que tratar de dejarlos. El otro grupo que vamos a ver, es el de los Afroteria. Este tiene relaciones con los Cenartras, en el sentido que los Afroteria, si bien no están distribuidos únicamente en África, sino que están mucho más distribuidos actualmente, su origen se piensa que es africano. Sin embargo, hay muchos grupos fósiles, que están relacionados con grupos sudamericanos. Así que los Afroteria, es muy posible que hayan aparecido, cuando todavía estaba unido, América del Sur con África, se hayan diversificado mucho más en África, y luego han distribuido en otras partes del mundo, en Asia, en Eurasia, etc. Dentro de los Afroteria, sí tenemos en América del Sur, pero no los tenemos en Argentina. En América del Sur, únicamente tenemos los Sireña, pero ni los Tubilidentados, ni los Macrocelidia, Afrosorícides, Gracoida o Procidia, están en América del Sur. Los Afroterios son monofiléticos, con un muy buen sustento molecular. No hay tanto sustento morfológico. Alguno de los caracteres que hace que Afroteria puede ser un grupo monofilético, es la Criptoquidia, que es raro, habíamos visto que era más común en los marsupiales. El hocico es largo y móvil, desde un Tenrec hasta un elefante, y los Sirenidos también tienen este hocico móvil y táctil. Y Afroteria hay distintos grupos, los Iracoidas, los Bocidia y los Sirenidas forman un grupo monofilético, los Tubulidentata por otro lado, y los Afrosorícidas, con los Macrocelidios, Tenrecides y Crisoclorides, que son tipo musarañas o topos. Afrosorícidas son grupos relativamente poco diversificados, grupos extraños, están en África, básicamente, en Madagascar y África, tenemos los Tenrecides y los topos dorados, los Crisoclorides, que son de África del Sur. Son insectívoros, similar externamente a una musaraña, y los topos similares a los topos. Los Macrocelidias, que son estas musarañas, muy extrañas. Los Tubulidentata, que es Oriteropus, que lo deben conocer, porque es el oso hormiguero de la pantera rosa. Sin embargo, no es el oso hormiguero, no tiene nada que ver con el oso hormiguero, milmecofágide de los Enartra, pero ocupa un nicho ecológico similar, porque come hormigas, o termitas principalmente, con este largo hocico, con una lengua muy larga, y se encuentran básicamente en África del Sur, de la África subsahariana. También son cavadores, miren las grandes uñas que tienen, que le permite hacer poemas. Los Iracoidea, que están relacionados con los Tosbosidia, elefantes, y también con los sireños, son los Damanes, están en África del Sur, y tienen muchos aspectos de roedores. Sin embargo, tienen un hocico que es muy muscular. Los Sirenidos, los Manatíes y el Dudón, son realmente muy peculiares, porque son acuáticos, al igual que los Pinípedos, o al igual que los Cetáceos. Las patas posteriores, se han perdido, y tienen una cola muy extraña, la piel desnuda, son herbívoros. Están los Dudón, que se encuentran en el Índico, y sus alrededores, son marinos, comen hierbas, con esta trompa, que es una aspiradora realmente, de los fondos marinos. Y tenemos los Manatíes, que se encuentran en la parte del Atlántico, a ambos lados del Atlántico, en donde hay algunos que son marinos, las vacas marinas, y los Manatíes, que se encuentran en la cuenca amazónica, y en la cuenca principalmente del Congo, en África. Y realmente, estos Dudón y Manatíes, son muy extraños. El grupo que nos quedaría por ver, es el de los Promocidia, el de los Elefantes. Se encuentran tanto en el sudeste asiático, como en África. Son los grandes mamíferos terrestres, con los incisivos convertidos en colmillos, etc. Y hay tres especies actualmente. Loxodonta africana enciclotis, que son los africanos, y Elefas maximus, el elefante inma. Sin embargo, los Promocidia también tienen una gran diversidad de grupos fósiles, en donde se encuentran los mamuts, y se los mastodontes, de una distribución mucho mayor, y se encontraban en América del Norte, y en el norte de Asia, en la región siberana, y todavía se los sigue encontrando, y todavía se los sigue encontrando, hasta épocas relativamente cercanas, que se encuentran pieles congeladas en Siberia. Es muy posible que el origen del grupo de los Promocidia haya sido un origen acuático, y que posteriormente estos grandes mamíferos han recolonizado la Tierra. Aquí tenemos las dos grandes especies, ¿no es cierto?, Loxodonta africana y Elefas maximus, en donde se ve la diferencia que hay en las orejas, y el tamaño del cráneo, este es el elefante indio, y este es el elefante africano, el elefante indio que se lo ha podido domesticar, realmente se lo utiliza mucho, en la región del sudeste asiático, y el elefante africano, que nunca se lo ha podido domesticar, hace relativamente poco, se descubrió que en los elefantes africanos, había realmente dos especies, primero se lo descubrió por características moleculares, pero luego por características morfológicas, también el Loxodonta ciclotis, es una especie de selvas, y es más pequeña que la especie de sabana, que es el Loxodonta africana, y estos serían algunos de los grupos fósiles, ¿no es cierto?, de mamón, los colmillos de los elefantes, en realidad son los incisivos, lo que ha provocado la gran caza de los elefantes, para transformarlo en distintos tipos de artesanía, por lo tanto esperamos que este gran trayecto evolutivo, que hubo hasta los elefantes, no termine en su extinción, debido a la caza por sus colmillos, los elefantes, tanto aquí vemos los africanos, acá abajo a la derecha, y arriba a la izquierda, ahora vemos los elefantes del sudeste asiático, los elefantes indios, viven en manadas, con un gran comportamiento social, matriarcal, que es increíble, y pueden vivir en grandes manadas, y ahora que se nos está protegiendo, realmente, tanto los elefantes africanos, como los elefantes indios, están en gran cantidad, y ya no se encuentran en peligro de éstas, y con esto terminamos de ver, al grupo de los atlantos genata, y ahora vamos a ver, el grupo de los borio euteria, con los euarcontaglires, y los novedos euteria, ¡Chao, chao!